La exposición Vino, arte y símbolo en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga explora el papel del vino como símbolo cultural y artístico a lo largo de la historia. La muestra presenta más de 80 obras, en colaboración con el Museo Vivanco de la Cultural del Vino de Briones, en La Rioja. Abarca desde piezas arqueológicas hasta esculturas, pinturas y obras gráficas de destacados artistas como Andrea Mantegna, José de Rivera, Picasso, Chagal o Tapies. Esta muestra recoge una revisión histórica, cultural y artística sobre los significados y representaciones del vino desde la cultura mesopotámica hasta la actualidad. El vino ha sido, a lo largo de la historia, una parte indispensable de la historia de la humanidad, formando parte de la raíz mitológica y artística de casi todas las civilizaciones asentadas a orillas del Mediterráneo. Esta bebida ha sido una fuente de inspiración para artistas a lo largo de los siglos, simbolizando la celebración, la comunión y la experiencia humana. Las obras exhibidas reflejan la diversidad de enfoques y estilos que han surgido en torno a esta temática. Representaciones de banquetes y escenas cotidianas, composiciones abstractas que evocan su esencia.